Hola a todos, bienvenidos a mi canal y sé que ha pasado mucho tiempo, pero a pesar que Mercurio Retrogrado hizo sus variantes en mi vida, igual sigo aquí y voy a empezar este video. Bueno, en este caso vamos a hablar Mercurio Retrogrado con respecto a las emociones, los sentimientos, las relaciones, porque esto últimamente está chocando a muchas personas. Y más cuando resulta que Mercurio Retrogrado prácticamente entró en su retrogradación de forma directa después del eclipse híbrido que tuvimos el 19 y 20 de abril. Ahora, ¿por qué me refiero a híbridos? Si es que algunos no saben, pues este eclipse que pasó tuvo tres fases, anular, total y parcial. Eso significa que chocó de una forma especial a muchas personas y a su vez va a influenciar bastante en los próximos días, prácticamente un mes y semanas. Porque recuerden que Mercurio Retrogrado todavía se va a sentir hasta finales de mayo, pero directo, directo empezó a partir del 22 de abril hasta la quincena de mayo. Y esto obviamente se va a seguir sintiendo porque va a venir su posombra que va a durar, como repito, hasta finales del 31 de mayo. Sé que algunos quieren reahondar más sobre qué cosas les va a chocar, cómo les va a chocar en su vida este Mercurio Retrogrado. Porque es un Mercurio Retrogrado, como dije, especial a diferencia del primero que tuvimos a comienzos de este año. Este Mercurio Retrogrado empezó con un eclipse híbrido y eso lo hace especial y a su vez un poco chocante a nivel emocional. Ya que la luna de por sí domina nuestras emociones, nuestros impulsos y de qué manera lo vamos a controlar o no vamos a poder controlar. Y dada la casualidad que este eclipse que pasó estuvo en el signo de Aries. Y como todos saben, Aries tiene ese fuego que le gusta explotarlo, demostrarlo. Y a veces cuando no lo sabe controlar, puede pasar cosas muy, muy negativas en la mayoría de los casos. Pero antes de seguir continuando, voy a hacer la corrección. Resulta que este eclipse que pasó era eclipse solar. Y por eso también le doy mucha importancia porque afectó en cierta forma a nosotros mismos. Porque recuerden que el sol nos representa a nosotros, nuestro yo, como somos. Y más la luna agregando nuestras emociones interiores saliendo a la luz. Y como tal, te voy a advertir de algo en general. Sí, en general que tienes que ser muy precavido hasta finales de mayo. Como vendría a ser, es que no firmes ningún papel, ningún contrato. Piensa dos, tres veces o lee minuciosamente lo que piensas firmar o lo que quieren los demás que tú firmes. Trata de ser cuidadoso en comprar aparatos electrónicos. Porque quizás no sea culpa del fabricante, sino cosas de mercurio retroal que tiene contra los aparatos. Porque recuerden que mercurio también representa a la tecnología. Y si piensas viajar, ten mucho cuidado porque a veces puede haber percances, quizás demoras o a su vez pequeños accidentes que muchos no queremos. Así que piensa muy bien a dónde vas a viajar, con quiénes vas a viajar y en qué medio de transporte lo vas a hacer. Asegura tu vida, siempre con precaución. Y esto me hace también agregar algo muy importante, que sea flexible con tus horarios. Sí, a veces quizás te vas a citar a una cierta hora y esa persona no llega porque no fue su culpa. Si no, puede haber cualquier cosa que demore esa cita. Así que sé paciente, no te desesperes. También algo muy importante y sé que muchos saben, es que evita malinterpretar las situaciones. Trata de analizar con calma, no des impulsos que pueden arruinar esa bella amistad, esa relación o esos conflictos que ya se están apaciguando entre tu familia. Y esto también es algo muy importante, es que planifiques con antelación todo lo que piensas hacer. Sí, si no eres bueno agendando cosas, te sugiero que esta vez seas muy bueno agarrando tu agenda o cómprate una agenda para separar las cosas que tienes que hacer cada día. Porque quizás en uno de esos momentos en que nuestra cabeza se pone en modo de borrón, puedes perder una cita con la persona que tanto estabas queriendo tener. O quizás pierdas ese día que es una cita virtual para tu capacitación. Así que agenda muy bien todo lo que vas a hacer hasta finales de mayo. Y algo que sí o sí también tiene que ser muy importante es que no hagas cosas que quizás te puedas arrepentir. ¿En qué me refiero? Que no hagas las cosas a lo impulsivo. A veces es bueno dejarse llevar, pero analízalo muy bien, muy bien esos segundos antes de meter la pata. Y también agregando algo muy importante y también quiero que recuerden es que a nivel general, todos en sí, nos pide Mercurio Retrogrado que cuidemos nuestras finanzas, nuestro dinero, aquello que queramos invertir o gastar. Revaluemos si está correcto comprar esto y no va a ser un desperdicio. Revaluemos si vamos a invertir en este proyecto, pero realmente no va a haber pérdidas o si es que las pérdidas van a ser mínimas. Como tal, este Mercurio Retrogrado se va a centrar en estas dos cosas más que todo. Las finanzas y el amor, así sea amor de amistad, de hermanos, de padres, todo lo que sea relacionado con el amor, las relaciones interpersonales. Así que cuida muy bien tu dinero, planifica en qué realmente vale la pena gastar y obviamente esto lo vamos a comparar con las relaciones, las emociones, que es el tema que quiero tratar exclusivamente en este video, porque hay muchos que están afectados por Mercurio Retrogrado y quizás se están sintiendo frustrados porque no saben si le gustan a esa persona, no saben por qué les está ocurriendo esto cuando anteriormente no les pasaba o por qué tienen esas tentaciones negativas cuando ya están en una relación o por qué cuando están tranquilos aparecen personas que no deberían. Así que continuamos con lo que vendría a ser Mercurio Retrogrado en nuestras relaciones. ¿Qué nos trae Mercurio Retrogrado para todos nosotros? Y para entender de una manera más práctica de cómo nos está afectando Mercurio Retrogrado en nuestras relaciones, en nuestros signos, he hecho tres grupos importantes y así se van a dar cuenta de qué podrían corregir en sus actitudes o cómo cuidarse de que sus parejas no saquen los pies del plato. Y en este caso vamos con lo que vendría a ser con los signos de la astrología occidental, que se basa con el sol. En el primer grupo vamos a tener a los fieles, a los signos que dan todo por su pareja, 100% fidelidad en su corazón. ¿Cómo vendrían a ser los signos de Tauro, Leo, Virgo y Capricornio? En este caso, para estos cuatro signos, la fidelidad es muy importante. Y como vamos a tener a Mercurio Retrogrado, bueno, muchos sabrán que este Retrogrado entró en el signo de Tauro. Pero a su vez, Mercurio es un planeta regente con Virgo. Como tal, va a haber ciertas influencias que puede quebrar a estos signos. Si tú eres uno de estos signos o tu pareja está relacionado con estos signos, significa que puede haber un hincapié que puede ser que saquen los pies del plato. Obviamente, sin que te des cuenta. Porque Mercurio Retrogrado también es un planeta que a veces hace volvernos ciegos frente a las cosas que están mal. Quizás estos signos van a tratar de justificar sus acciones mediante hechos que hayan ocurrido en su relación. Como quizás tú, en cierta manera, la has traicionado anteriormente y eso no lo olvida. O quizás tú sientes que te está gustando cierta persona y como que tú quieres conocer algo nuevo. Como que quieres lanzarte a lo que significa ser infiel con la pareja. Así que ten mucho cuidado si eres de estos cuatro signos. Como digo, Tauro, Leo, Virgo y Capricornio. Tengan cuidado con las tentaciones. Las infidelidades pueden estar en su cabeza resonando mucho. Así que mucho cuidado contigo o con tu pareja si es uno de estos signos. Pero a su vez trata de ser paciente y entender por qué podemos tener esas actitudes de infidelidad en nuestras relaciones. Recuerda que Mercurio Retrogrado es una puerta hacia algo bueno. Es un camino de prueba. En donde cual también se va a ver si esa persona realmente te aprecia. O esa persona es capaz de aguantar todas las tentaciones que pueden surgir durante las próximas semanas. Así que esta prueba puede reforzar su relación o a su vez quebrarla. Porque si terminas durante este tiempo de Mercurio Retrogrado. Va a ser un poco complicado que vuelvan a retomar la relación. Porque Mercurio Retrogrado es un planeta que siempre se acuerda de todo. Ahora vamos con el siguiente grupo que vendría a ser el de los cortejantes. Lo podría decir aquellos signos que les gusta siempre tener esa picardía en la relación. Como vendrían a ser los signos de Aries, Géminis, Escorpio y Libra. Ahora sí, estos cuatro signos que les gusta la picardía, que le cortejen, que le hagan vibrar algo diferente en su relación. Algo innovador y algo impulsivo para así darle ese sabor y sazón a su relación. Y como tenemos a Mercurio Retrogrado, bueno, va a ser que ellos quieran más. Si antes tú eras detallista con cortejarle con flores o darle canciones, poemas, bombones o sorprender a ese chico o chica en su trabajo. Bueno, te recomiendo que esta vez ignoves más. Porque si no lo haces, otras personas van a llamar su mirada de estos signos. Incluso si tú eres de este signo, quizás ya están brillando tus ojos por cosas que te están nublando Mercurio Retrogrado. Por cosas que para ti antes no te llamaban la atención, pero de la nada están robando tu mirada. Así que ten cuidado si tienes una relación en estos momentos o quieres entrar en una relación. Ten mucho cuidado que el signo está frente a ti. Y qué cosas realmente quiere ese signo durante Mercurio Retrogrado. Porque recuerden que es un camino de prueba para saber que si esos sentimientos son reales, son falsos o simplemente son emociones fugaces que en estos momentos parecen increíbles. Así que como tal, a estos cuatro signos que están en este grupo de cortejo, para que no caigan en las tentaciones, recuerda ser el doble de detallista, el doble de impresionar a esa persona que está contigo. O tú impresionar a este signo que es tu pareja. Impresiónalo. Sé más detallista, sé más allá de lo que en estos momentos tú eres. Es momento de que saques un nuevo vestuario para impresionar a esa persona y que otras miradas no se atreve a llevársela. Vamos con el otro grupo que vendría a ser el grupo que digamos de los rebeldes, que les gusta a veces desafiar las reglas. Pueden seguirla hasta cierto punto siempre y cuando no les aburra, pero cuando ya está en su tope, en su límite, son capaces de rebelarse contra ellos. Y en este caso tenemos a los signos de cáncer, sagitario, acuario y piscis. Sí, son aquellos rebeldes en los cuales con mercurio retrógrado se vuelven más sensibles de lo que son. Son más hiperactivos e incluso podrían transformarse en otros signos. Como vendría a ser en el caso de cáncer, podrían ser más impulsivos con sus sentimientos. Se pondrían en modo aries, sí, serían más expresivos, pero a veces de forma negativa. Así que si eres de estos cuatro signos, como voy a repetir, cáncer, sagitario, acuario y piscis, tengan mucho cuidado con su rebeldía. Romper las reglas les puede traer muchos problemas, especialmente si están en una relación en la cual están comprometidos. Porque todo lo que han hecho durante un largo viaje para llegar a la estabilidad que están en estos momentos, puede irse a la quiebra. Así que nada de jugar con las emociones de las personas que están cerca de ustedes. Así sea un compromiso, una amistad o un familiar. Tengan mucho cuidado porque cuando Mercurio Retrogrado entre directo, todo esto va a ser pagado y calificado. Porque Mercurio Retrogrado no solamente es un planeta benéfico, sino que es un planeta que se amulda a las circunstancias. Porque Mercurio Retrogrado también está relacionado con el agua. Así que si tú no vas bien y desvías el camino que te están dando en estos momentos, ya sabes que cualquier piedra puede alterar el rumbo del río. Así que mucho cuidado. Una vez más recuerda, salirte de ciertos límites está bien, pero a veces es bueno seguir las reglas. A veces puede aburrirte, a veces puede ganarte lo que es el impulso. Pero en este caso en Mercurio Retrogrado, ten mucho cuidado porque puedes perder aquello que tienes en estos momentos. Aquello que la vida te dio y que quizás ya no te vuelva a dar. Porque recuerden que las personas somos únicos, tenemos un valor. Y el que no lo sabe apreciar, lamentablemente viene otro a apreciar de la manera correcta a ese ser que está junto a ti. Y ahora vamos en el otro extremo de la astrología. Como Mercurio Retrogrado va a afectar al horóscopo chino. Vamos a tener al primer signo que vendría a ser la rata. Y en este caso recuerden que la rata está regido por el agua. Y el agua es Mercurio. Y como está en retrogradación, significa que la rata va a estar inestable durante estos meses a nivel emocional. Así que ten mucho cuidado. Si no le das estabilidad a la rata, definitivamente va a buscar esa estabilidad en otras personas. Así que mucho ojo si tú eres rata o tu pareja lo es. Dale estabilidad o tú dale esa estabilidad a esa ratita que te quiere mucho y quiere algo estable contigo. Así que pasa todas las pruebas que Mercurio Retrogrado tendrá hasta fines de mayo. Para que así seas recompensado con los planes a futuro que tienes con el signo de rata. Ahora tenemos al güey. Y el güey está representado por el elemento de Tierra. Y sabemos que Tierra es su planeta representante. Es Saturno, el planeta correcto, lo tradicional. En el cual aprecia los detalles y los cortejos. Y como tal, el güey te puede dar todo su amor, su cariño, su respeto. Pero a su vez, el güey quiere todo eso de parte de ti. Si tú eres detallista con él, si tú eres cortejante y das gracias a todo lo que él te da. Bueno, la fidelidad del güey siempre va a estar ahí. Pero como tenemos a Mercurio Retrogrado metiéndose en nuestras relaciones. Es momento de que te asegures con el güey siendo más detallista, siendo más cortejante con él. Porque un pequeño descuido que antes, cuando Mercurio estaba directo, no tomaba mucha importancia. En este caso, en retrogradación. Bueno, te digo que tus detalles que a veces te olvidabas de hacer al güey. Te lo va a reclamar y recordar todas las que tú te has olvidado. Así que es momento de que tengas cuidado de olvidarte aquellos detalles, la fecha, la hora, el segundo. Cuida tu relación porque puede haber otro que sí se acuerda de esas fechas y puede meterse en el medio. Ahora vamos con el tigre. El tigre está representado por elementos de madera. Y sabemos que la madera está representada por el planeta de Júpiter. El tigre te dice que durante este Mercurio Retrogrado, sé muy regalón con él. Dale mucho amor, mucha atención, mucho aprecio. Pero si es posible, ponlo en la cima más alto de lo que tú crees que has dado hasta ahora. Porque eso va a hacer que él no resbale, que no mire a otro lado. Porque si tú no le das esa apreciación durante estas semanas hasta finales de mayo, Bueno, el tigre como que va a desviar la mirada hacia otro lado y si es que otra persona le da esa validación, ese levantamiento en la cima del mundo. Así que sé más amoroso, más atento con el tigre. Y tú tigre, también di lo que estás sintiendo. Di que quieres eso, aunque a veces tú quieres que la otra persona sienta que te lo merece, sin que tú se lo digas. Pero recuerda que estamos en Mercurio Retrogrado, donde a veces la comunicación que es más importante que dar señales con humo. Porque en Mercurio Retrogrado la comunicación es muy importante, ya que muchos malinterpretan las cosas que decimos. Así lo explicas de una manera detallada, tienes que explicar el doble y el triple para que la otra persona te entienda. Así que tigre, explica y expresa lo que tú quieres, todo lo que tú quieres, porque es momento de que puedas pedir en estos momentos que vas a estar en modo de caprichoso. Y tú, si tienes una pareja que es del signo tigre, es momento de que el amor que tienes actualmente, o si quieres conquistar a esa persona, sé mucho más amorosa, mucho más atenta con esa persona. Ahora vamos con el conejo. El conejo es ese signo que está relacionado con el elemento de madera. Y como dije anteriormente, también la madera está relacionada con el planeta Júpiter, el planeta Regalón y que expande. Y como tal, el conejo, con respecto a las relaciones, no le llama mucho la atención las relaciones extramatrimoniales. Y como tal, cuida muy bien la pareja que está contigo si está relacionado con el signo del conejo. Porque el conejo es ese signo que si ve en ti alguna sospecha de infidelidad, ten por seguro que el conejo va a hacer lo mismo. Si tú estás coqueteando con otra persona, si tú estás aceptando el cortejo de otra persona y el conejo se dio cuenta, Bueno, durante este Mercurio Retrógrado va a hacer andanzas a todo lo que estaba pensando en su cabeza. Sí, todo lo que tú has hecho a escondidas y pensabas que el conejo no se sabía, que no estaba ni enterado y que no sería capaz de hacerlo. Bueno, te digo que estás en un grave error. Porque Mercurio Retrógrado va a hacer que despierte las antenas, la intuición del conejo. Y como tal, cuando te descubra, tú tampoco vas a saber cuántas veces el conejo te está engañando. Así que ten mucho cuidado con Mercurio Retrógrado. No dejes que terceros se metan en tu relación y arruinen lo bonito que tienes ahora. Pero en el caso de los mismos conejos, recuerden que la tentación va a estar muy cerca de ustedes. Y a veces ese instinto sexual va a querer ganarles. No dejen que eso suceda. Porque quizás la relación que tienen ustedes actualmente no lo vuelvan a tener por un largo periodo. Ahora vamos con el signo del dragón. El signo del dragón que está relacionado con el elemento de tierra. Tierra y tierra está relacionado con el planeta Saturno. El planeta tradicional, el juez. El que no le gustan mucho los cambios. Y como tal, el dragón es ese signo que si alguien alimenta su ego, si alguien le da ese valor que tú no le estás dando, bueno, en Mercurio Retrógrado ten por seguro que las tentaciones van a estar a la orden del día. Porque como tal, un dragón siempre llama la atención. No importa qué prenda use. Siempre está en el ojo de alguien. Y ese ojo de alguien en este Mercurio Retrógrado va a querer quitártelo. Así que ten mucho cuidado de disminuir tu aprecio hacia tu pareja. O incluso si tú mismo eres un dragón, las tentaciones van a estar a la orden del día para ti. Porque eres uno de los signos en el cual vas a ser tentado para que saques los pies del plato. Así que mucho cuidado con lo que piensas hacer. Tú, si tienes una pareja dragón o si tú mismo eres un dragón. Cuiden sus tentaciones. No cometan errores que pueden arrepentirse. Porque ese ego que tanto estabas buscando en tu pareja, puedes encontrarlo en la persona incorrecta. Y obviamente para las personas que sienten que le dan ese valor al dragón, definitivamente que en este Mercurio Retrógrado no va a haber infidelidad en su relación. Así que levante ese ego. Dale el doble de ego a tu dragón que está contigo. Ahora vamos con la serpiente que está relacionado con el elemento de fuego. Y como tal, el planeta Marte lo está rigiendo. Ese fuego que, como saben, choca con el agua. Y Mercurio Retrógrado es agua. Como tal, va a haber altibajos durante tu relación. Sí puede que vas a sentir a la serpiente muy pegada a ti, muy amoroso. Y al día siguiente como que todo le enoja a lo que tú estás haciendo. E incluso quizás diga palabras que antes no decía y ahora lo dice como si nada estuviera pasando. Y eso, agregando que la serpiente de por sí es muy fácil de ser infiel para él sin que tú te des cuenta. Porque su seducción atrae a más de una persona. Así que ten mucho cuidado de no darle esa estabilidad, esa armonía, ese suspenso, esa sensualidad en la relación. Es momento de que des paso a la pasión para que la serpiente no mire las cosas que no debe en otras personas. Porque de por sí la serpiente con Mercurio Retrógrado va a querer sacar su lado negativo, su lado más caliente para cometer infidelidades. Así que mucho ojo con las cosas que está pasando con tu pareja. Si es serpiente o si tú eres serpiente, no vuelvas a ser infiel. Porque las oportunidades casi no van a estar presentes durante este año. Y quizás puedes acabar soltero antes de que acabe el año nuevo. Ahora sí, vamos con el siguiente signo que vendría a ser el caballo. Y como otro signo más, este está relacionado con el elemento de fuego. Y fuego es Marte, guerra, sexo y cosas impulsivas. Y como tal, sabemos que el caballo es alguien bello, hermoso y atractivo. Y puede llamar la atención de muchas personas. Y como tal, le gusta también ser libre, disfrutar del campo y de la libertad. Y como estamos con Mercurio Retrógrado, esa libertad puede volverse en libertinaje para la pareja que está con el caballo. Y como tal, si tú no quieres que caigan las tentaciones de las infidelidades con Mercurio Retrógrado, te recomiendo que le des esa sensación de cosas nuevas. Cosas que quizás no eran cotidianas en su relación. Dale nuevas aventuras, dale algo diferente que le llene de brillo nuevamente en sus ojos. Porque en Mercurio Retrógrado, las tentaciones de hacer algo diferente va a estar muy pendiente en él o en ella. Va a estar primero en la lista para cometer errores que no debería. Así que una vez más, te repito, dale esa estimulación en tu relación. Y si es que tú eres el caballo de por sí, es momento de que si salgas a divertirte. Pero si estás muy enamorado de tu pareja y no quieres cometer y caer en la tentación de Mercurio Retrógrado, entonces es momento de que salgas con ella y que te acompañe en tus aventuras locas que quieres hacer por las noches. Porque recuerden que Mercurio Retrógrado también trae a personas del pasado. Y eso significa si la persona del pasado le daba esa aventura al caballo, puede quitártelo fácilmente. Así que mucho cuidado de ser muy monótomo hasta finales de mayo con tu pareja caballo. Ahora sí, vamos con el siguiente signo que vendría a ser la cabra. Y la cabra está relacionada con el elemento de tierra y tierra es Saturno. Y Saturno es la tradición, el juez lo tradicional. En el caso de la cabra, en Mercurio Retrógrado durante una relación, te recomiendas que no lo satures, que no lo presiones, que no le exijas más de lo que ya está sobrecargado. Si antes le reclamabas de algo y él o ella lo daba a traspié, no le daba mucha importancia y te hacía caso y trataba de contener sus emociones, bueno, en Mercurio Retrógrado no va a ser así. Algo contrario, va a explotar si tú la saturas, si tú le gritas, si tú le das esa sofocación que él no quiere en estos momentos. Porque con Mercurio Retrógrado, él quiere liberación, quiere más libertad. Así que dale esa libertad, pero obviamente sin soltarlo, porque si tanta libertad puede éste escaparse más allá de lo debido y pasar los límites. Así que dale libertad con límites. Obviamente sin que él se dé cuenta o ella se dé cuenta. Y si tú eres del signo de cabra, bueno, sé que te gusta la libertad, pero Mercurio Retrógrado puede hacerte ver cosas que realmente no estás viendo. Eso quiere decir que lo que tú piensas que es libertad realmente es libertinaje y está afectando a tu relación. Así que mucho cuidado con lo que estás haciendo. Vamos con el siguiente signo que vendría a ser el mono. En el caso del mono, está relacionado con el elemento de metal y metal está relacionado con el planeta de Venus. Venus, el planeta del amor. Y justamente el tema que estamos hablando ahora que vendría a ser las relaciones. En este caso, en Mercurio Retrógrado, ¿cómo va a afectar al mono? Bueno, el mono recuerda que es muy hábil, sabe qué hacer y qué no hacer. Pero como tenemos a Mercurio, repito, a Mercurio en retrogradación, el planeta de la comunicación y a su vez relacionado con lo intelectual, significa que el mono va a ver cosas que no son en la mayoría de las situaciones. Cuando esté frente a una persona, quizás piense que le están coqueteando, quizás piensen que se les están insinuando para tener intimidad. Y eso me refiero a las personas que tienen una relación. Ahora, si tú eres un mono, quizás estás malinterpretando las intenciones de la persona que está frente a ti, solamente quieres ser amigable, pero tú ves la tentación de desvestirle con los ojos. Ten mucho cuidado. Y si tú tienes un mono como pareja, bueno, trata de cuidar que sus malinterpretaciones sean interpretadas de la manera correcta. Porque sus malinterpretaciones en el mono puede traerle muchos problemas. Problemas que quizás rompan la relación que tienen ahora. Y como tal, también trata de presumirlo más allá de lo que hacías ahora. Y a su vez, dale un giro sexual a la relación. Porque eso también va a ser una tentación positiva para que Mercurio Retrógrado no afecte a tu relación, no afecte el modo de pensar del mono. Porque realmente el mono en estos momentos con Mercurio Retrógrado va a haber fantasías sexuales donde realmente no hay. Así que mucho ojo, porque también terceras personas van a querer aprovecharse de esas malas interpretaciones. Ahora sí, vamos con el siguiente signo que vendría a ser el gallo. Y el gallo también está relacionado con el elemento de metal. Y metal, como saben, es el planeta, el planeta Venus, el planeta del amor. Así que, como tal, el gallo, aquel que se despierta muy temprano, aquel que le gusta siempre llamar la atención, en este Mercurio Retrógrado va a ser el doble, el triple. Va a querer llamar la atención de todos. Y quizás lo logre. Pero también, a su vez, va a llamar la atención de personas indeseables, personas equivocadas, que quizás esa persona piensa realmente que son personas buenas, que no les van a hacer nada. O quizás esa persona, ese gallo, va a pensar que él se está aprovechando de esa persona, cuando realmente no es así. Recuerden que Mercurio Retrógrado va a nublar la mente de muchos. Van a entender cosas que parecen bien, pero realmente están mal. Por eso siempre hay que pensar el doble o el triple antes de ver con quién te estás metiendo. Y como tal, a nivel de relación, el gallo en Mercurio Retrógrado va a estar muy tentado a hacer fantasías, locuras, con X persona que esté frente a él o esté cerca de él. Así que si tú tienes una relación con el gallo, te recomiendo que des la apertura a descubrir esas fantasías que tiene el gallo para que así tu relación no se vaya a pique. Porque nadie va a estar librado de Mercurio Retrógrado. Mercurio Retrógrado va a afectar a todos de diferentes maneras, justamente en sus puntos débiles. Y este es en el caso del gallo, que vendría a ser su lado sexual, sus fantasías locas. Y como tal, también si tú eres un gallo y quieres expresar esas fantasías, hazlo con tu pareja. Pero hazlo de una manera suave y buena conversación porque te va a escuchar. Porque recuerda que Mercurio Retrógrado pide una buena conversación, una charla directa y sensata con las parejas, familiares, amistades, todo lo que vendría a ser la relación y de forma comunicativa a la vez, de forma empática. Ahora sí, vamos con el siguiente signo que vendría a ser el perro. Y el perro está relacionado con la Tierra y la Tierra obviamente relacionado con el planeta Saturno. Y como tal, lo tradicional, lo juez está ahí. Y recuerden que el perro tiene un instinto que a veces no le falla. Y como tal, en Mercurio Retrógrado, bueno, ese instinto puede estar confundido. Ver cosas donde no hay. Sentir inseguridades cuando no debería de sentirlo. Esta vez en Mercurio Retrógrado, el perro se va a sentir un poco inseguro con las cosas que está haciendo, con las cosas que quiere realizar. Y como tal, si tú eres un compañero de vida de un perro, dale esa estabilidad, esa seguridad durante estas semanas. Porque si antes sentías cierta inseguridad por ciertas cosas o era más seguro, bueno, en estos meses en Mercurio Retrógrado, la inseguridad va a estar a la orden del día en esa persona que es del signo de perro. Y como tal, te recomiendo que afiances mucho más la comunicación en tu relación. En este caso, eres de los signos que le va a gustar mucho, que le hablen, que le digan, cualquier cosa o detalle que a veces te causa inseguridad. Pero al escuchar las palabras de tu pareja, te va a dar más estabilidad. Así que sé más comunicativo. Pero a su vez, ten cuidado con los amores platónicos. Puede que durante Mercurio Retrógrado, ese amor platónico aparezca frente a ti y quiera tentarte. Y eso también me refiero a las personas que tengan como compañero a un perro. El amor platónico o terceras personas también van a estar a la orden del día para hacer caer a ese perro fiel que está contigo. Ahora sí, vamos con el siguiente signo y el último que vendría a ser el cerdo. Y el cerdo está con el elemento de agua. Y el elemento de agua sabemos que es Mercurio. Y Mercurio está en retrogradación en estos momentos hasta la quincena de mayo, pero se va a sentir su posombra hasta finales de mayo, o sea, hasta el 31. Y como tal, la sensibilidad del cerdo va a estar elevado hasta donde no saben. Así que si tienes una pareja que sea del cerdo, dale bastante amor y sé muy, muy paciente con él. Porque quizás va a estar a veces un día muy llorón, otro día muy sentimental, otro día muy reñegón, otro día muy gritón, otro día o todo eso en un solo día. La paciencia va a ser recomendable para esta semana. Bueno, hasta el 31 de mayo con el cerdo. Y si tú eres el cerdo, esos cambios de humor es parte normal. Porque Mercurio retrogrado, que es un planeta que rige a tu elemento, que es agua, te va a dar esa inestabilidad que a veces no lo tenías o a veces sí lo tenías. Pero en este caso va a ser el dobi y el triple de inestable tus emociones. No te pongas a pensar que tienes algún defecto. Es algo que todos vamos a pasar, pero en tu caso va a ser un poco más chocante. Y como tal, si tu pareja es de este signo, recuerda darle detalles románticos para que se sienta más estable. Y si tú eres del signo de cerdo, esa parte romántica nunca va a desaparecer. Demuéstralo, díselo a tu pareja que quiere hacer los detalles. Detalles que quizás ha olvidado. Así que no busques en otras personas esos detalles. Recuerda ser más comunicativo con tu pareja. Porque realmente también tú vas a ser tentado. No a nivel sexual, pero sí a nivel romántico. Porque ese es tu punto débil. Lo romántico puede hacerte volver infiel. Así que cuiden muy bien sus relaciones con Mercurio Retrógrado. Porque la infidelidad, la inestabilidad, las emociones van a estar a la orden del día. Y para todas aquellas personas que no tienen pareja, bueno, durante estas semanas con Mercurio Retrógrado van a presentarse frente a ustedes muchas personas de todo tipo. En especial las personas negativas del pasado e incluso personas que están conociendo ahora. Personas de que por sí no valen la pena. Así que mucho ojo con las personas que se están acercando ahora. Una vez más voy a repetir algo muy importante. En este Mercurio Retrógrado lo que más va a predominar es que cuiden sus finanzas y cuiden sus relaciones. porque una vez que acaban en Mercurio Retrógrado es difícil de que vuelvan con ellos y también difícil de que perdonen sus infidelidades. Tengan cuidado con las cosas que están haciendo. Siempre hagan predominar la comunicación y si ven que alguien ha malinterpretado lo que ustedes han dicho sean pacientes y vuelvanlo a decir porque quizás ese detalle de volver a explicar lo que han dicho puede hacer grandes cambios y a su vez mejorar su relación y a su vez mejorar su comunicación tanto a nivel familiar de relación como también en su trabajo. Bueno, ese ha sido el fin de las predicciones que va a venir con Mercurio Retrógrado a nivel de relaciones tanto en el horóscopo occidental como en el horóscopo oriental en el caso que vendría a ser del horóscopo chino. Muchas gracias por unirte a mi canal. Muchas gracias por estar aquí. Definitivamente les debo el video de los infieles que vendría a ser esas cositas esos trucos que hacen especialmente los hombres para ser infieles a sus parejas o aquellas personas que están conociendo recién. Bueno, eso va a ser un próximo próximo tema porque en el próximo video tengo que darles lo que viene para mayo. Mayo que va a empezar con la presencia de Mercurio Retrógrado y a su vez recuerden que el mes de mayo también va a tener un elemento muy curioso y ese elemento va a afectar a más de un signo. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Una vez más, muchas gracias por unirte a mi canal. Buenos deseos, buenas vibras y que Mercurio Retrógrado no les afecte demasiado. Y como tal, les doy un tip si es que se han quedado hasta el final del video. Tengan en sus bolsillos una hoja de laurel y si es que no, broten sus manos antes de salir de su casa con canela en polvo o una ramita de canela. Eso les va a ayudar mucho a contrarrestar pequeñas cosas negativas que Mercurio Retrógrado quiere hacernos a todos nosotros. Bueno, ahora sí, se cuidan todos ustedes. Buenas vibras, buenos deseos. Chau, chau.